Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El gobierno de la ciudad de Nueva York ha iniciado una investigación, pues se sospecha que hay tarjetas que fueron llenadas con datos falsos en los departamentos de bomberos y de limpieza. Así es, algunos miembros de estos departamentos compraron estas tarjetas y las presentaron como si ya estuvieran vacunados. La investigación va en curso. En otro orden de ideas, hoy fue el último día para que este grupo grande de personas que están vacunando en las escuelas terminara la labor en ellas. Más de 207 escuelas fueron ahora visitadas para que se vacunaran los niños entre 5 y 11 años de edad. A partir de mañana darán a conocer en qué sitios pueden llevar los padres a sus hijos para vacunar estos niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años de edad. En otro orden de ideas, el alcalde dio a conocer que hasta el día de ayer se han administrado en la ciudad de Nueva York 12 millones 243 mil 951 dosis. Así es, va muy bien la vacunación. También dio a conocer que el 93% de los empleados y trabajadores del gobierno de la ciudad ya han sido inmunizados con al menos una dosis. Que en el departamento de bomberos, después de que se mandató la vacunación, se han vacunado alrededor del 86% cuando al inicio nada más había el 58. En el departamento de ambulancias, del departamento de bomberos, del 61 al 92% del personal ya se vacunó. Y en el departamento de limpia, que están reacios, del 62 al 87%. Esta es una muy buena, muy buena noticia. Recordemos que es la única manera de que realmente recobremos lo que llamamos normalidad. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.